Puerta Abierta. Comunicación directa entre usted y nosotros. Puerta Abierta. Desarrollaremos nuestros 15 minutos del informativo Puerta Abierta, espacio noticioso de la Alcaldía del Lago Agrio. Bienvenidas y bienvenidos. A continuación, los titulares. Agenda semanal de Alcaldía. Ganadores del Campeonato Nacional Barrial Sub-12 reciben reconocimiento por parte de la Alcaldía. Concluyeron asambleas participativas para el presupuesto 2015. Lo que usted debe saber antes de comprar un lote de terreno. Se cumplió momento cívico en homenaje al Día de la Bandera Nacional. Nuestro primer tema tiene que ver con las actividades que se cumplieron desde la Alcaldía. A continuación, veamos la siguiente nota. En calidad de consejero provincial, el alcalde de Lago Agrio asistió a la reunión de la Cámara Provincial. En la sesión de consejo, uno de los puntos del orden del día fue conocer cómo se viene trabajando el presupuesto del gobierno provincial y su distribución por cantones. Otra actividad que cumplió el alcalde Vinicio Vega fue la entrega de 23 kits escolares a los ganadores de los Juegos Deportivos Nacionales Barriales en la categoría Sub-12. Los campeones son parte de las escuelas municipales de fútbol que están a cargo de la Alcaldía. Con un gran sentido de civismo se desarrolló el momento cívico en homenaje al Día Nacional de la Bandera el pasado 26 de septiembre, evento que fue organizado por la Alcaldía de Lago Agrio y el Grupo de Fuerzas Especiales 53 Rayo. Allí también los soldados de Reserva de la Leva de 1994, Tercera Llamada, y los estudiantes del Colegio Liceo Militar juraron la bandera. El señor alcalde junto a los señores concejales participaron de la Feria de Productos Derivados de la Soya denominada Seguridad Alimentaria. Se busca así promover la actividad comercial de los pequeños empresarios y mejorar sus ingresos económicos. La feria fue coordinada por la Dirección Municipal de Desarrollo Sustentable y contó con la participación de 20 grupos como expositores. Como agenda de la Alcaldía, también el Consejo Municipal recibió a los moradores de los barrios Plan Victoria y Velasco Ibarra, con el fin de llegar a un acuerdo en la entrega de escrituras de sus predios. Luego de escuchar los argumentos de los pobladores, las autoridades dijeron que reformarán la ordenanza apegados a los parámetros legales establecidos en el Código Tributario. La primera autoridad cantonal recorrió el fin de semana algunos lugares de la ciudad. Verificó los avances de la apertura de un acceso vial que conecta al sector del cementerio municipal con el barrio San Valentín. También visitó el sector de la Terminal Terrestre, donde se ejecutan algunas mejoras. Con motivo de celebrarse el vigésimo aniversario de parroquialización de Jambelí, el alcalde y la concejala Evelyn Ormasa acompañaron en el acto de elección de reina. El abogado Vinicio Vega fue el encargado de ceñir la banda a la señorita Virreina. El alcalde viajó a la ciudad de Quito a realizar varias gestiones, donde se concretó la firma de un crédito con el Banco del Estado para el asfaltado de 20 kilómetros en varias calles de Nueva Loja. Por ello, a inicios de esta semana, el despacho de la alcaldía quedó a cargo de la licenciada Flor Jumbo, vicealcaldesa. En días pasados, la alcaldía homenajeó a los ganadores del Campeonato Nacional Barrial en la categoría Sub-12, que resultaron campeones. El detalle a continuación. 23 niños seleccionados de las escuelas municipales de fútbol recibieron un kit escolar como reconocimiento por el título alcanzado en los Juegos Deportivos Nacionales Barriales de la categoría Sub-12. Como en reiteradas ocasiones, las autoridades municipales manifestaron su apoyo a los deportistas y a las actividades que cumplen las diferentes escuelas. Con este incentivo yo estoy seguro que van a seguir entrenando el fútbol, pero también van a estudiar. Así como son buenos jugadores, también queremos que sean buenos estudiantes. Hay que ir pensando que ustedes son el futuro de este cantón y esta provincia. Asimismo, los entrenadores recalcaron el apoyo que presta el Gobierno Municipal de Lago Agrio al deporte. Agradecer a las autoridades de ahora es digno de felicitar esa parte. Hemos estado tanto tiempo, a mí me tocó trabajar también en ese momento con las anteriores autoridades, pero hoy nuestro esfuerzo en realidad está siendo valorado en totalidad. Los padres de familia y deportistas se mostraron muy complacidos por este reconocimiento. La verdad es que estamos muy agradecidos con el señor alcalde Vinicio Vega por todo su apoyo que les ha brindado. Desde el inicio nos apoyó con los zapatos, las canilleras, uniformes. Ahora con el kit estudiantil estoy muy agradecida con él y la vicealcaldesa Flor Jumbo. Muy feliz y le agradezco a Vinicio Vega por todo lo que nos ha dado. Las escuelas de fútbol, mediante una ordenanza, podrían convertirse en escuelas deportivas donde se implementarán otras disciplinas de competencia. Con la reunión efectuada el sábado pasado, en el Coliseo de la Escuela Leopoldo Lucero, concluyeron las asambleas participativas para el presupuesto 2015. Estas se desarrollaron tanto en parroquias como en la ciudad. La Alcaldía del Agua Agrio efectuó 13 asambleas participativas, donde dirigentes y población priorizó sus obras para ser incluidas en el presupuesto municipal 2015, de acuerdo al artículo 55 del COTAD. La primera autoridad municipal prevé que el 65% del presupuesto será invertido en la zona urbana. Se está presupuestado que para el próximo año tengamos dentro del presupuesto para inversión alrededor de 13 millones de dólares, más o menos, porque es variable, solamente se toma en cuenta en referencia desde el año 2012, 2013 y 2014 para el presupuesto de 2015. Nosotros hemos dicho que el 65% de ese presupuesto va a ser invertido dentro de las necesidades de las obras del sector urbano y un 35% en el sector rural. En cada una de las parroquias se desarrollaron las asambleas, mientras que en el área urbana de Nueva Loja se efectuaron cinco reuniones en sitios estratégicos de la urbe. Los dirigentes ven de forma positiva esta modalidad y se mantendrán expectantes para su cumplimiento. Primera vez que a nosotros nos han invitado para una mesa de trabajo como presidentes de barrio. Siempre nos invitaban totalmente a todos los presidentes, pero no participábamos así en las mesas de trabajo. Estamos muy contentos de que la alcaldía en este periodo sea dignada en tomarnos en cuenta a todos los moradores del sector para de una u otra forma poder discernir los problemas, las necesidades de toda la parroquia y de todas las comunidades. En las administraciones anteriores hubo oportunidades en donde se plantearon propuestas, se fijaron partidas presupuestarias y de la noche a la mañana y con un plumazo lo hicieron desaparecer el presupuesto. Ojalá que en esta vez no ocurra lo mismo. Una forma de demostrar la seriedad en la construcción del presupuesto es que la alcaldía ha pedido que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sea abedor en estos procesos. En el caso nuestro hemos venido haciendo un seguimiento. De todas las asambleas que viene haciendo, si podemos mirar los resultados, ha venido cumpliendo lo que señala la ley en hacer las mesas participativas, hacerlas ampliadas, recoger para la privación del gasto, las obras, necesidades que tiene cada sector. Terminada las rondas de reuniones y tras haberse priorizado las necesidades, los departamentos respectivos remitirán mediante informe a la Comisión de Presupuesto para su análisis previo a la aprobación por el Consejo en Pleno. Cada departamento nos pasará un informe como comisión, como presidenta, pues analizaremos el informe y haremos un informe ya codificado, podríamos decirlo, para ser pasado a seno de Consejo. De esta forma es como el alcalde, sus concejales y los técnicos se organizaron para poner en práctica este ejercicio de participación social, teniendo como actores principales a dirigentes y pobladores, tanto de la zona urbana como rural, con miras al presupuesto para el año 2015. Puerta abierta, comunicación directa entre usted y nosotros. Puerta abierta.